Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que veas este video. ¿Cómo estás? Soy Paco Lennon. Te saludo desde Tecama, que he estado en México y te mando un cordial abrazo. Hoy 19, 19, martes 19 de octubre. Contentísimo, contentísimo de poder trabajar esta noche con los proyectos que tenemos por ahí. Bendito Dios y por su gracia y pues por toda la chamba que también que hemos pues dedicado a estos últimos años y pues estoy muy contento la verdad de hacer un live. Tenía días de no hacer un live aquí en casa y pues el motivo de este live es extenderles una invitación a todos nuestros compañeros de de Chihuahua, de Chihuahua este vamos a estar por allá si si Dios nos presta vida eh la próxima semana eh arribamos el día eh el día 28 si no mal recuerdo de la próxima semana de este mes de octubre que es jueves 28 vamos a estar allá con con mi compañero mi brother mi amigo Martín Alaniz y este y pues con toda la banda guerrera de allá de Chihuahua eh vamos a participar en en la experiencia con con música que religa a un poder superior y esto está padrísimo porque yo tiene muchos años que que no voy a Chihuahua eh meramente situaciones que que no cabe mencionar eh meramente no cabe mencionar entonces eh estaba aquí checando el el las fechas porque es importante ver las fechas este también el 20 de noviembre vamos a estar allá este con con la banda de los de de los guerreros de Dios de de grupo Puebla Sur si no mal recuerdo si espero haberlo dicho bien este y eh pues tenemos ahorita ya algunas fechas en el sureste y en la península de Yucatán ya hay fechas para el mes de diciembre eh viene una sorpresa también estamos ya ahorita chambeando fuerte con algunos proyectos aquí musicales este con con los proyectos que que pues necesitamos que necesitamos darle ya salida darle paso y este y hoy hoy fue un día muy muy chido para mí estuvo muy fue muy productivo fue muy muy padre este conviví con con mis con mis pequeñinas con mis morrías con mis hijas salimos a a a por la despensa y este y mañana mañana voy a ir a ciudadanos a Hualcóyotl eh hay varios motivos el primero de ellos es este voy al estudio AR music eh de del compañero Arismendi es un es un chavo que joven chavo no no es alguien como de mi edad vamos es un es un muchacho muy joven con mucho talento para hacer este trap eh rap reggaetón y pues estamos ahorita trabajando estamos todo el equipo de Sánchez Lennon Music y este estamos trabajando con el nuevo proyecto que se llama el decreto ya por ahí subí unas fotos que van a ser eh va a ser ese estilo más o menos de imagen es algo muy diferente a lo que yo estoy cantando para ustedes o la gran mayoría de la banda que aquí me sigue en mi en mi página o en o en mi perfil pero eh lo importante de emprender en otros géneros o de hacer algo que que te gusta que o o algo que te causa incomodidad lo importante de esto es que tú te sigas moviendo sigue moviendo sigue caminando eh no te quedes estático no no te no te guardes ahí donde donde tú sabes que te sientes contento cómodo tranquilo por lo regular eh disfrutemos los los espacios de tranquilidad porque si se ocupan eh sin embargo en el área en el área vocacional es importantísimo que tú vayas siempre pensando que que no no es eh quedarte quieto es es siempre tener esa inquietud este Nico Yuc que tal buenas noches este Nico hasta ahí hasta Califas un abrazo este a Zahir Kalem a Emilio Emilio mi mi brother este mi madrinita a Dianita Velázquez un abrazo a ti a toda tu familia este se les quiere mucho ya sabes y ojalá nos veamos pronto ¿verdad? Este y pues les les digo que en la cuestión vocacional ya la música a veces pasa a un segundo plano en qué aspecto en el área financiera nunca hay que decir que no al dinero es es algo chido y más si es dinero feliz y dinero eh bien ganado bien 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 chambeado eh pero tengo en esta área de la vocación emprender en otro género emprender con otro tipo de proyecto no voy a dejar de de trabajar para mi comunidad porque son tantísimos años 22 años que estamos trabajando este para la comunidad de de grupos de autoayuda y y y todo lo que tiene que ver con cosmovisiones que religan a a a un poder superior y a a y sobre todo al desarrollo del ser este Robert Robert C. Cruz este saludos hasta Dallas Dallas Texas este un abrazo mi mi queridísimo compañero Robert este Alex Sierra ¿qué tal? Buenas noches ¿qué milagro? Ya tenemos rato ahí y luego estando tiktokkeando ahí en en tiktok y este y me dejas en visto pero te quiero un chingo ya sabes mi carnal Alex Sierra y este en esta en esta cuestión de la de la vocación es importante darse ese chance de 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 experimentar de de salir del área les repito de de mi área de comodidad donde yo me siento pues así este caribe toni roots este saludos hasta bacalar hasta bacalar un abrazote y este nuevo proyecto a mí me 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 llamó mucho la atención porque es algo que a mí no me gusta el género no me late este y y no estamos hablando del ritmo sino de las de las letras entonces dentro de la personalidad que uno va desarrollando con el tiempo cuando uno comienza o cuando ya tiene uno bastante bastante tiempo y comienzas a a reemprender en esta área de de la música es es importantísimo que te des esos chances este cómo se escucharía mi voz cantando este tema o este otro este y sobre todo pues le repito porque es tan tan remarcada esta palabra que es vocacional la vocación ya en realidad no se necesita no se necesita no se ocupa que tú te esfuerces sobre un horario que este que sacrificas nada este ya no hay ese pago de 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 crecimiento la vocación meramente yo sé que muchos de ustedes tienen vocación a lo que hacen a lo que trabajan a lo que les gusta la vocación meramente es ya por como se dice la la frase por amor al arte entonces es chingoncísimo poder conectar también con otros públicos porque aquí nadie es el mesías de nada va porque si no sería como que pues un rasgo ahí de codependencia de mi parte para con la vida pero yo creo que es importante y muy necesario que que si estamos entrando o hemos entrado a muchos lugares como como guerreros como compañeros como como mentores vamos a ponerla así este padrinos madrinas este coaches pastores que se yo directores o o meramente servidores de de la sociedad también nos demos ese chance de de emprender en otras áreas porque hay mucha raza que aún hasta el día de hoy sigue sigue esperando que tú y que yo no ofrezcamos verdad pero sí que podamos aportar a lo mejor un comentario positivo que sume un comentario meramente alivio o meramente escuchar 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 a la persona dada la situación aquí con la tecnología es muy es muy padre también comunicarse a través de la tecnología pero qué chido es cuando de repente estás echando café con con otra persona que tiene problemas igual que tú y este y y se manifiesta la el creador y es algo chingón es algo chingón este al menos yo lo estoy viviendo y este y me y me agrada este saludos javier plata un abrazo a ti a todo tu equipo de alabanet 4 y 5 este buena onda buena onda javi este la onda la onda es esta que a veces nosotros tenemos tanto tantas deudas tantas tantos procesos tanto tanto ensimismamiento en uno mismo que se nos olvida de repente trabajar con otros al menos a mí me ha sucedido en muchas ocasiones en mi vida y este y para mí va a ser una gran plataforma este pedro ortiz un abrazo padrino hasta hidalgo hasta hidalgo un abrazo padrino pedro este gracias por siempre estar aquí para mí va a ser un 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 reto enorme hay mucha raza que que de repente nos tira así como que a mal pedo y y no hay bronca por los años uno ha comprendido y aprendido a a que detrás de una crítica tal vez hay una gran verdad que no la gente tal vez no sabe cómo comunicarla o lo sabe y lo hace adrede pero al fin y al cabo es una verdad y hay que y hay que tomarlo en cuenta entonces los comentarios buenos o malos pues son también chidos son son para crecimiento de uno evito engancharme les digo en estas áreas pero yo estoy muy muy contento y estoy muy muy motivado de hecho ahorita que estoy hablando me están sudando las manos porque son son es un área de mi vida que yo jamás pensé pisar en lo que es el género urbano y y meramente no es porque esté de moda o sí o no sino que te repito cuando algo no no te late este y y no te causa daño no que que eso es lo lo principal este atrévete a hacerlo atrévete a hacerlo atrévete a escuchar y ahorita estoy siguiendo aquí en 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 youtube este a un artista un artistazo completísimo me encantó me me clickeó me 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 latió su onda no es este lo van a conocer se llama raw es un cantante urbano y ahorita está en el género pop este pop este disco que es una de las de las canciones que se llama aceleraste mis latidos se llama raw alejandro es un artista completísimo si estoy mal me corrigen de de colombia este raw alejandro tv es su canal y tiene unos temas dentro del género urbano que a mí respeto a todos los artistas todos son todos desde el área que pues también uno es maestro compone uno ya bajo una certificación vamos y hay artistas que es chidísimo escucharlos este en este caso no no menospreciamos a nadie porque detrás de una producción musical hay hay un chorro de de experiencia aventuras de historias este ejemplo el más popular la experiencia en mi caso pues tuve que pagar el precio de ir a vivir una experiencia o sea pagar el precio de doblegar mi ego para poder de dar ese brinco y poder re inspirarme y poder darme ese chance de escribir este al fin y al cabo creo que es lo único que dejamos el legado cuando nosotros partimos sea bueno o malo entonces escuchando a muchos artistas de este género este hay unos morrillos muy cabrones muy chingones y digo este me volví a despertar la sed del hambre la necesidad de de volver a a cantar digo qué chido es traer en el corazón uno lo que uno ama este pero si es también o o es necesario que de repente te des esos breaks no este yo ahorita no he hecho los 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 lives aquí ya de manera formal este les voy a enseñar aquí el estudio lo tengo ahí pues este todo ahorita detenido este porque estoy componiendo estoy componiendo ahorita canciones en este género que sé que van a tener bastante buena crítica estamos haciéndolo todo bajo el sentido bajo el orden que lo requiere y este y estoy muy contento de poder trabajar estos temas este vamos a lanzar tres temas uno es así medio bellaquero es músico así este es algo así tropi tropi urbano muy 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 chido este también le agradezco aquí a toda la raza que me ha apoyado pues en el en el canal de música de paga que se llama banda max que yo sé que mucha raza lo conoce el canal de música y de vídeos banda max que pertenece al grupo televisa este ahí hemos estado desde hace dos semanas tres semanas estuvimos en el cuarto al tercero al segundo al primer lugar nos tuvimos dos semanas en el primer lugar con el proyecto de rafiquis que me invitaron a mí a participar como vocalista y eso está chido porque pues te vas dando te vas le repito te vas saliendo del área donde pues a ti te gusta estar donde a ti te late quedarte donde donde pues te sientes cómodo no y este y aquí yo regresando al 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 tema que que yo quería expresar y quería compartir con ustedes porque para mí es muy importante siempre la raza aquí que que me sigue y es chido poder hablar de desde desde esta área este estuvimos pues les repito con con rafiquis un grupo de cumbia sonidera este de hecho nos tuvimos que cambiar el look por esa situación digo si me sigue saliendo cabello este no como cuando tenía 18 años ya pero este miren hasta miren no me he quitado ahorita el este la arracada este porque los personajes que estamos ahorita trabajando y realizando en el área musical ya lo requieren este yo sé que que mi comunidad mi raza si me pongo rastas o me pago caireles o me quito el cabello o una ceja de todos modos me siguen amando y eso es algo que yo agradezco porque lo que nos decía y nos dice siempre la experiencia lo que tú siembras es lo que cosechas entonces darme ese chance de poder trabajar este estos temas que pues dos son dos son de mi autoría y uno es un cover este me va a encantar que ustedes lo los conozcan este voy a poner ahí algo de de fondito este pues vamos a poner un cachito de del hit que que yo sé que va este que va a impactar que va a impactar bastante a la comunidad latina no nada más a méxico a los grupos o a banda que que este que están en desarrollo estos temas meramente hablan de amor desamor este me decía la raza este que qué tan que si yo no iba a seguirle cantando a dios y les digo mira lo de césar al césar y lo de dios a dios yo amo mi mi proyecto Paco Lenon amo 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 al personaje porque bueno él es un personaje que está dentro de mi realidad y que es este que lejos de que a veces sea él tan tan Paco Lenon a veces es muy Francisco Saucedo entonces es chido poder trabajar desde el área de pues una tribuna pues siendo Francisco Saucedo desde el área de una conferencia siendo yo relatando al personaje es chidísimo también poderte darte cuenta que dentro de este de este caminarte se te van abriendo las puertas hacia unas dimensiones pues muy diferentes muy 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 raras este yo no puedo dejar a mi personaje que es Paco Lenon al que canta al que tú conoces de de la experiencia este puesto que está muy te digo muy casado con Francisco Saucedo que soy pues yo ya cuando estoy como ahorita haciendo este live entonces es es chidísimo poderte decir que que uno de los proyectos que que yo más ambicionado y la ambición miren no es mala es algo positivo ambicionar es algo chido una de las cosas que yo más ambiciono es esta es esta situación de de este de de poder alcanzar a más raza y y estar en el lugar en el momento indicado para poder seguir pasando el mensaje quiero decirles que a mí Paco me ha dado un chorro de satisfacciones como tenerlos aquí ustedes en mi en mi en mi perfil en la fanpage este crecimos este año brutalmente teníamos 11 mil creo 12 mil seguidores son 18 mil y hemos alcanzado más de dos millones de personas con las publicaciones con las alabanzas con los chistoretes que de repente publicamos este con videos de pues de risa o de conciencia hemos llegado pues a más de dos millones de personas y y es algo que digo wow que que chido poder vivir estos momentos compartirlos con ustedes porque son parte de esto y y pues el tener satisfacciones de conocer guerreras guerreros de de todos los tiempos todos los lugares algunos han partido y están en nuestro corazón algunos están vigentes y viene una sangre porque pues siempre va a estar renovando a la juventud yo recuerdo pues 18 años cuando entré por primera vez al programa ahorita tengo 40 años de edad este pues hace 22 años pues la vida era era me la quería comer a puños les digo este no había límites y hasta el día de hoy no los hay pero si haya más conciencia ya hay más prudencia ya hay más experiencia entonces es chidísimo por ejemplo el día de hoy compartirte esto pues mi proyecto de de Paco pues sigue este el otro se llama el decreto y y pues este ya ahorita por la gracia de Dios y el amor de 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 los de mis amigos los los cercanos los que a veces ves que decimos que podemos contar con un con una sola mano yo puedo contarla si tuviera diez manos puedo contar esa esa cantidad de amigos y los que aquí están que somos conocidos meramente entonces el darme este chance el darme este chance de poder crear nuevas cosas que que me rompen mi lógica porque dentro de de cuando uno está componiendo una canción pues trae yo no sabía pero con el tiempo aprendí este pues pues un opening o sea un intro una estrofa o dos y vas al coro un solo este una media estrofa o una estrofa este entras tal vez a un precoro y pues ya sigue el coro y la salida y aquí no aquí es este un tiempo estrofa coro y y dieciséis tiempos de 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 candomeo no de cachoneo con la rola de que estés cantando entonces si me me rompió mi lógica me hizo trabajar desde otra desde otra perspectiva y me tuve que asesorar con los grandes en este género si tuvo tienes esas ganas de 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 vivir tu vida mira ya no es que triunfes para los demás o para que te aplaudan es chido es bonito el reconocimiento y es necesario que te reconozca la gente tus amigos tu familia está hasta los enemigos no cuando cuando hay enemigos dignos este hasta esos cabrones te reconocen no el el los triunfos o la competencia vamos a poner o adversarios pero este dentro de lo que yo estaba hablando ahorita me puedo permitir y darme cuenta de de que puedo seguir aprender de los grandes de los que pues tienen este 200 millones de reproducciones en en sus vídeos y este y y generar mi propio estilo mi propia filosofía porque les vuelvo a repetir aunque yo me dado cuenta ahorita que aunque cree el otro personaje este el decreto vamos el proyecto decreto es imposible huir de la conciencia pues es imposible huir del conocimiento de la experiencia es imposible entonces dentro de las canciones que este que ahorita estoy fabricando pues pues hay toques de conciencia aunque hablamos también de pues de sensualidad de de pues del cachondeo una relación de pareja este pues pues ese tipo de situaciones este aún así hay conciencia no entonces este yo quiero yo quiero que escuchen este cachito le voy a atrapar un poquito por ahí vamos a ponerme eres linda especial divina sin igual por rumores castigas mi pobre alma oh oh dios mi nena ya no me quiera más que llamar bonita no seas así pues es parte es un gachito de lo que estamos haciendo esta es una maqueta que la fabricé hace una semana dos semanas este ya ahorita lo que llevamos de avance ya es otra onda ya trae otra atmósfera ya trae otra ecualización otro tipo de interpretación este todo así bien chido para que el día de mañana que que se solicite la 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 participación o el apoyo de todos ustedes de los que aquí pues son son este amigos fans seguidores compañeros no guerreros de hueso colorado de este proyecto este pues nos pongamos ahí las pilas este alicale cuando vienes a querétaro a compartir en mi grupo pues vamos a generar unas visitas yo te les repito estoy por la gracia de dios los años de esfuerzo y el amor de toda la raza estamos ahorita de desde la próxima semana que vamos este este a a chihuahua que que vamos a chihuahua ya tenía les repito años de de no visitar ese hermoso lugar de de del planeta y de la república mexicana este a partir de la semana que entra hasta diciembre estamos muy llenos de trabajo tanto en en lo en lo común cotidiano en lo que meramente a mí me gusta estarán las ventas este también tenemos con Paco Lennon bastante chamba ahorita con el decreto tenemos otro trabajo pero fuerte con el proyecto Rafiki ahorita estamos en stand by pero yo sé que pues va a haber chamba también este y pues hay ahorita que trabajar fuerte para juntar documentaciones cosas porque vamos a salir del país en enero entonces vamos a visitar pues dos dos lugares tres países diferentes el próximo año que es lo que ahorita está concretando que vamos a ir a hacer allá pues da la situación y las y las tablas que vamos agarrando día a día y estudiando aquí estar estudiando de repente me encierro en mi oficina y me compro mi 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 vicio y me me traen mis hijas miren en su taza de de mis hijas me traen este mi mi café este me encierro me pongo a estudiar porque es lo que hay que hacer este estudiar es caro cuesta cansa pero no hacerlo pues ese es como que cuesta más te cansa más y pues es el día de hoy hay que ocupar la la conciencia de las herramientas el corazón la garra lo que lo que éramos cuando antes de ser adictos o ser personas con el con el fondo sufrimiento te quitas esas losas esos harapos que no sirven y pues te pone la vida una armadura y te da te da este tus herramientas para poder caminar que es lo importante este dice robert excelente música gracias robert este manuel este ismael uj mi padrinazo ismael te mando un abrazo hasta y hasta cancún quintana roo este voy a estar en diciembre por allá en quintana roo vamos a ver si podemos hacer algo dios nos presta vida este isabel mi madrina también isabel chimpol un abrazo mi madrina este robert este al can acá te esperamos en dallas texas hace seis años si estamos desde hace seis años que creen que dentro del camino también uno vive vive procesos difíciles este y pues dios bendiga a las personas que que en su momento pues han afectado el proyecto no dios los bendiga chido que anden donde quiera que anden este odiar a mí me detiene este pero siempre hay ese compromiso que hay que seguir echándole este r l mar un abrazo un besote te quiero un chingo mi carnal la vamos a seguir adelante este y pues les repito que estas son las situaciones que ahorita estamos viviendo y quería compartirlas este crea quería compartirlas dice dj petas petas dj bendiciones pacor que ya regresas a la radio visión colectiva para entrevista mándame un inbox ahorita que termine la la transmisión con mucho gusto agendamos este siempre que hay que apoyar que hay que sumar que hay que aliar que crear alianzas chidas es es importante dar lo mejor de uno no la mejor versión miren no es que uno esté de hipócrita aquí en redes sociales esta veces también yo creo que todos tenemos nuestra área neurótica o nuestra área agresible o nuestra área de indignación pero también hay que hay que tratar de pues de sumar de sumar este a los proyectos de 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 tus compañeros y ellos suman también a los tuyos porque no nada más es de pues vamos a hacer esto para ver si no esto es de de dar recibir recibir y dar entonces en dj petas pues ahorita que termine live con muchísimo gusto este vamos a crear una fecha este con horario y todo y vemos y te mando un saludo y si está por ahí dani o lo ves al rato mañana es que le mando un abrazo y gracias por siempre por siempre ser mi amigo mi brother y por creer en el proyecto y seguir adelante porque miren los proyectos yo sé que aquí hay un chorro de banda emprendedora y y que son jefes este de su propio tiempo su propio trabajo y son jefes de sus propias responsabilidades como yo y este y pues es es complicado tener un proyecto en esto de plataformas hace rato estaba igual este javier platas estaba alexierra no sé si sigan estando pero bueno este y y seguir seguir este en el emprendimiento aunque de repente las plataformas son volubles te censuran te cancelan te quitan te desmonetizan te chingan la gente también luego los la banda que pues no le cae uno bien va también ahí los tiene uno encima este es 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 delicado tiempo dinero esfuerzo pero lo más chido que yo creo que todos los que estamos involucrados en en lo que es este pues un desarrollo social y que estamos dando dando cara aquí es es chidísimo poderte poderte dar cuenta que a lo mejor una canción un programa le no le salvó la vida como tal no pero si sumó a que la persona hiciera conciencia o su corazón dejara la tristeza y se llenara de alegría y eso es chido ser parte del del plan de del creador entonces este pues es todo esto este edwin montesoka mi mi maestro mi maestro de de música andina de lo va me voy a atrever a hablarlo con con un chorro de respeto a toda la raza este pero es para mí uno de los mejores expositores de de todo michoacán en el área del folclore latinoamericano y como como persona como brother también es es la pandilla así así decimos por acá en el barrio no es la pandilla es 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 este trae buen flow trae buen feeling no te mando un abrazo brother este pues por ahí a ver si nos vemos pronto edwin y este y pues ya sabes hay que hay que cantar hay que juntarnos hay que echar coto este gracias ahorita te mando el texto y saludo a daniel gracias dj petas este pues prácticamente era eso vamos a vamos a seguir trabajando les invito desde aquí a vivir la vida aunque haya les repito adversidades tristeza en ojos por ahí ahorita eh traigo una una pequeña aspereza con uno de mis brothers más más cercanos no voy a decir quién este y y veo que sigue en su proyecto y le está yendo chidísimo y y y se extrañan esas noches de café este sin embargo pues cada quien también tiene que que tomar su responsabilidad y seguir y es importantísimo esto que que veo aquí a la raza de repente ahorita que está pepe carriola que es uno de mis brothers también que desde hace desde el 2009 si no mal recuerdo me me echa porras y y nos hemos visto acá en la banda carriola y y su servidor nos hemos visto caer pararnos y y con pedos y con aciertos pero esto es lo esto es lo hermoso de de darte ese chance de evolucionar esto es lo hermoso de de aprender de errores de los grandes también hay que aprender los grandes errores de gente grande hay que aprender a saber qué nivel tiene uno este hasta dónde uno está capacitado para qué y y tener simplemente que hay alguien mejor que uno no este y eso no 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 minare la autoestima sino en serio darte un baño de realidad y decir pues no toda la raza este o es menor o inferior a mí no no hay gente muy chingona muy capaz que que hasta el día de hoy me siguen enseñando y hoy este un ángel se manifestó en mi vida un ángel hecho persona y desde aquí yo sé que él va a ver este vídeo y y le le agradezco siempre ese apoyo ese ese amor para mi proyecto esa esa buena vibra la amistad eh las horas que hemos invertido de café eh que hemos ido a comer que me ha recibido en su casa este le agradezco a la vida a encontrarme con por acá en el jerry corleone que acá es ya vecino de tecámago yo soy vecino del mejor dicho porque yo acabo de llegar este y pues ver aquí a la raza que seguimos los que pues tuvieron que partir en esta temporada del cielo pues están nuestros corazones este los que seguimos aquí de pie y a veces de rodillas y luego como que a gatas y pero pues ahí seguimos ahí seguimos este yo les deseo una excelente noche una excelente tarde un excelente día a la hora que veas este vídeo este agradezco agradezco el apoyo infinito y y pues este pues lo importante aquí es seguir seguir echarle ganas echarle echarle todos los kilos y este y me despido con con este cachito que vamos a poner por acá a ver escucha y hoy hace tus mentiras sales con alguien más mis ojos pueden ver tu nueva felicidad ok bueno son algunos fragmentillos de del próximo proyecto este juan carlos balam este saludos mi mi charly nos vamos por allá pronto allá en quintana roa fin de año si dios nos da vida nos presta vida por allá vamos a ya sabes echarnos un buen café un buen cafetazo o un buen bolt no de mora azul que son de mis de mis favoritos este lily alcalá dios te siga bendiciendo gracias también a ti lily ya sabes que aparte de que hemos hecho buenos negocios buena amistad este buena buena vibra este ha trascendido esta parte de de este de de tirarnos buena vibra lily este dios donde andes y dios en tu corazón este francis lópez saludos desde mazatlán saludos hasta hasta mazatlán francis que andas haciendo hasta allá mi madrina espero que de vacaciones o de chamba y que disfrutes este es uno de los pocos estados que que no conozco no conozco sonora no conozco sinaloa coahuila y baja norte son los estados que no he tenido la grata oportunidad de visitar este pero pues ahora tú que andas por francis a ver si me traes un llaverito aunque sea de regalo y si no también disfruta este tu tu paseo que te vaya bonito donde sea que andes pues compañeros este me voy este son las 11 33 es la hora la hora chingo en huenchona este hay que seguir chameando en una gran necesidad de hacer este vídeo de de decirles este lo que les he dicho y y tenía tenía una una gran gran este emoción y y un gran sentimiento en mi corazón en mi cuerpo así de de que les digo me sudan las manos tenía años de no vivir esta esta parte de de la música del amor este desde otra perspectiva desde otro género desde otra onda no este está chidísimo está chidísimo este pues miren perfecto no soy eh me he equivocado y me voy a seguir equivocando eh sin embargo también creo que no soy la persona que que era hace 10 años eh dios ha tocado mi corazón los guerreros los alcohólicos me han ayudado a punta de repente de enseñanzas fuertes este también los maestros de vida y este pues hay que seguir hay que seguir este les aprecio mucho no me despido eh nos vemos nos vemos yo creo el día de mañana este vamos allá ciudad neza este y pues vamos vamos a seguirle echando así que este percandy garcía un abrazo hasta hasta allá está la hermosa alcaldía de cuajimalpa la hermosa alcaldía de cuajimalpa a ti a toda la raza por allá salúdame a mi padrino borre a mi madrinita a toda la raza de allá de cuajis que veas este pues dios los bendiga este compañeros pues me tengo que ir eh gracias gracias por por estar aquí conmigo este celebridades y no celebridades gracias por por ser mis amigos por ser mis camaradas mis mis compinches este y pues este dios dios como tú lo concibas este te te conceda te conceda más muchas más horas de de sobriedad de amor de prosperidad de de conciencia de evolución y a ti a todos los que tames así que mando un abrazo pásensela chido nos vemos chau